Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el horario en que nos está viendo. Hoy es 27 de enero del 2023. Amanecimos con mucha lluvia desde la madrugada, por cierto. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Bueno, nosotros tuvimos una semana muy buena, ¿no? Nos fuimos a Chetumal a acompañar a nuestro presidente de Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada, y lo empezamos muy bien. Una semana, un inicio de semana muy particular, ¿no? Porque estuvimos en casa del exgobernador Mario Villanueva Madrid, en donde tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista de cómo es él, cómo vive en su prisión domiciliaria que está en estos momentos. Y fue una entrevista muy interesante, donde vivimos y nos dimos cuenta de muchas cosas y muchos detalles que muchas personas no conocen y que es muy importante que el pueblo y nuestra comunidad los conozcan, ¿no? Claro, la parte humana, que luego se nos olvidó a la mayoría de que, bueno, él fue un gobernador, pero también es un ser humano, ¿no? Y que también sufre. Así es. Sí. Entonces, por ahí sacamos unos reels de esta entrevista tan interesante para que llegue un poquito más concentrada la información, ¿no? Claro, algo más digerible, dije a mi papá. Así es. Y han sido muy vistas durante la semana estos reels, porque solamente la entrevista de Mario, por demás, súper interesante. Lo cual, amigos de Cancún, ya en el Contrapunto de Noticias, les invitamos a que las vean. Visite usted algunas de nuestras plataformas y, en verdad, disfruten una entrevista como no se la había hecho. Porque hay que entrevistar al ser humano, a la persona que, ¿cómo vive después de haber estado en prisión? Y ahora, está en prisión, pero es de mis ideas, pero nada cambia. Las cosas siempre siguen siendo una prisión. Claro, dicen que la cárcel, aunque sea de oro, no deja de ser prisión, ¿no? Exactamente. Y, bueno, y lo que ha vivido con la familia, sobre todo, que es lo que más le pesa a él, ¿no? Bueno, y empezamos con los reels de la semana, ¿no? Que creo que seguimos con lo mismo, que son Uber, taxistas, taxistas. Pues el mismísimo lunes, cuando, fíjense, como a las nueve, diez de la mañana, la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, sube un video invitando no a la confrontación a los taxistas, que hay que cuidar a los turistas, que hay que cuidar el polo turístico, y como si fuera una burla, a las dos de la tarde, empiezan los taxistas a moverse en la zona hotelera. Y, de pronto, te enteras de que ya cerraron la zona hotelera, tanto de subida en el kilómetro cero como el kilómetro veintiocho, veintiocho. Y se armó el Cipisaca. Pues a lo mejor estaba previniendo que suceda. Pero es que fue muy, muy tenue, muy sensible, muy sencillo el llamado. Yo no creo que hubiera sido algo de burla. O sea, yo creo que a lo mejor ya lo tenían planeado desde antes, y obviamente la presidenta se enteró, ¿no? Entonces fue como un, antes de que hagan esto, piénselo bien. Al parecer no les, no les importó y aún así lo hicieron, ¿no? Pero, o sea, yo realmente no creo que haya sido algún tema de burla. Las imágenes que trascendieron a nivel internacional fueron de los turistas caminando la zona hotelera con la maleta rasgando. Fuimos noticias internacionales y no una noticia buena. Exactamente. Imagínate que lo bueno, entre todo lo malo, es que afortunadamente metieron las patrullas para llevar a los turistas en el aeropuerto. Cosa que no había pasado en anteriores ocasiones porque habían caminado los turistas y habían buscado la forma de cómo llegar en otras ocasiones que había pasado. E incluso muchos turistas perdieron su vuelo en aquellos... Pero esa no era la solución. O sea, la solución no era llevar a los turistas en patrullas. La solución era que las patrullas movieran a los taxistas. Bueno, finalmente se armó un operativo. Pero no. Pero tardaron. Tardaron. Sí, fue ineficiente, digamos, el actuar. Pero al final lo hicieron. Fue tardada. Pero, bueno, entre lo malo y lo bueno es que si reaccionaron... Hay ocasiones en que hasta que ellos quieran, se levantan. Y esta ocasión les dijeron, ahí estuvo la guardia nacional que les dijo, tienen 15 minutos para desalojar. Si lo contrario, los vamos a desalojar. Llegaron Timotín y llegaron... Sí, pero tuvieron una acción retardada. O sea, eso era algún efecto inmediato. Ay, claro. Ahí llegan luego luego... Incluso algo que hay que destacar es que la misma ciudadanía... Reaccionó por primera vez. Sí. Ya tienen el repudio de la sociedad y eso ya es bastante. Y como dice Vero, o sea, ¿por qué las patrullas en lugar de llevarse a los turistas no se llevan a los taxistas? Los turistas, o sea, no están haciendo nada malo. Los que están haciendo algo malo ya que la sociedad... Se hicieron como un apoyo. Sí, claro. Sí, pero no es el modo. No es el modo. El momento era solucionar el problema que se estaba presentando en ese momento. Y lo más viable para los elementos o para los que dirigen la operación, le puede decir, vamos a llevar esto mientras arreglamos lo otro. Y como había decidido a lo mejor hubiera sido cargar a los taxistas y llevárselos y las taxis y llevárselos al corralón. O sea, los turistas hubieran perdido vuelos, igual hubiéramos sido mayor noticia. Una grúa monta un taxi en los remolques, todos los demás taxistas se van, porque no se van a arriesgar a perder su vehículo en un corralón por hacer un par. O sea, solo había que mover uno y todos se iban a quitar. Y lo más seguro es que no lo vuelvan a hacer. Con esa experiencia no lo vuelvan a hacer. No, me refiero a lo que comenta Vero. Si hubieran tomado estas medidas, claramente no lo iban a pensar dos veces en volver a hacer una manifestación. Porque no es la primera vez que lo hace. Está actuando entonces el gobierno de manera suave. Sí, por supuesto, pero además todavía no se ha tomado ninguna medida. Sí, porque se dijeron que se iban a quitar concesiones y hasta ahorita solamente es perorata porque no hemos visto nada, claro. Exactamente, no ha sucedido nada ni se ha tomado ninguna medida radical para prevenir que esto vuelva a suceder. No es que sea tan radical, sino que se hagan cumplir las leyes tal y como son. O sea, las leyes no pueden ser... Hoy sí, mañana no. Hoy sí te lo aplico. O más o menos. Hoy sí te lo aplico mañana no. O un poco endeble para que no. Claro. La ley se aplique sea quien sea. ¿Será que les tiene miedo? Es una cuota o es una cuota de poder que tú no sabes qué transforme. Es una mafia que todo está enlazado una cuota con la otra y finalmente todo está tejido y enlazado para funciones. Claro, pero hay que recordar que el gobierno tiene una responsabilidad con la ciudadanía y si la ciudadanía se ve afectada, entonces le debe importar 30... Ajá. Lo que pasa con las otras mafias. Luego la gran mayoría de los que trabajan en el gobierno tienen concesiones en contra. Porque hay muchos funcionarios que tienen... Tienen placas. Placas. O sea, no vas a castigar algo que tú de alguna manera... Y pareciera que... Y pareciera como la acción del gobierno del lunes pasado que ya no se calmaron. Y vieron ustedes las siguientes agresiones que han existido sobre trabajadores de Uber. Y en otros casos que no son ni de Uber. Ni de Uber. Como el señor este que... A su esposa y le tiraron así con el carro. O el video que trascendió ayer cuando por poco atropellan a la mujer policía cuando estaban deteniendo. Imagínate qué tipo está al frente de un volante que te ofrece un servicio para llevarte. Y miren que... Qué manera de salir con la unidad y que por poco y se lleva a la policía y se fue. No, o sea... Y no tenía ni placas. Lo que están logrando es el efecto contrario. O sea, ellos querían con estas manifestaciones que simplemente se retirara el uso del Uber. Y lo que están haciendo es que la misma ciudadanía ya no elija tener ese transporte de taxistas. Entonces, por ejemplo, el día de hoy se hizo lo de... Un día sin taxi. Un día sin taxi. Y no, o sea... Digamos que tuvieron esa suerte de la lluvia, ¿no? Porque algunas personas tuvieron que tomar taxi forzosamente. Sin embargo, hubo muchas otras que se fueron a las paradas y que estuvo congestionada en las paradas de autobuses. Y pues bueno, o sea, de todos modos aún así vemos un efecto contrario de todo lo que ellos querían lograr, ¿no? Así es. Pero parece que tienen un acuerdo con el Dios, Jack, porque esa lluvia que nos cayó fue tremenda. No era normal y no ha parado, tampoco ha parado, ¿no? De hecho, es el frente frío número 27 que tenemos, ¿no? Es correcto. Las calles de Cancún inundadas como siempre. Y dice, diga, la de Chetumal con todos los baches. Este ha sido otro de los ríos que comentábamos en la semana y con todos los baches y los deteriorados que están las calles en Chetumal. Y todas estas lluvias producto de todas estas interferencias climáticas. Digo, por lo menos aquí se hizo otra. Si tiene un trabajo de limpieza de las corderas, pues bueno. Pero aún así hay muchas calles donde rebasa el nivel de agua. Uno de los más vistos que se vive, Verónica, es el de los valles como bien dice en la capital del estado. Así es. Pero lo contrastante es la inversión que van a hacer. Un carnaval. Toda la fiesta. No hay dinero. Y el derroche de dinero que se va a hacer para el carnaval, donde van a traer a varios grupos muy reconocidos y muy bien pagados. Sí, porque viene el rayito colombiano, que no cobra nada barato. Viene el grupo Marenglás. Pilo Tejeda. Pilo Tejeda. Y como dos o tres más, pero grupos caros verdaderamente y que el municipio no está en condiciones de hacer esas celebraciones. ¿Hay presupuesto? ¿Hay presupuesto? ¿Hay presupuesto para una cosa o para otra? Los gobiernos actúan con algo. Los gobiernos actúan con la dicha esa. Al pueblo, pan y circo y se olvidan de lo que están padeciendo. Sabiendo las prioridades que hay, ¿no? Exactamente. Yo creo que sí debe ser un carnaval de acuerdo a los recursos e invertir donde verdaderamente beneficia a toda la población. O sea, puedes mantener las tradiciones de tu municipio, como bien dice que quiere mantener las tradiciones y enseña y Martínez. Mantén las tradiciones, pero hazlo de acuerdo a las posibilidades y no exageres en gastos. Incluso hay que recordar que la semana pasada fue el tema de Fitur y se puede pensar que a lo mejor estuvo promoviendo este carnaval y ya que se va a hacer, se va a realizar, entonces es como de que, pues va a traer inversión, digamos. Inversión o turistas que también generan una derrama económica importante, ¿no? ¿Pero qué le va a ofrecer un turista cuando vaya en su coche y se le queda atorado en una llanta? Y está bien el carnaval al final es una tradición, pero bueno, artistas locales, que no cobran, que no quieran. Pero, o sea, digamos, pongámosle en esta situación, un artista local no va a llamar la misma atención que grupos como los que van a asistir en el carnaval. Y las fiestas las hacen para el pueblo. Y es para los turistas, sí, porque el turista quiere conocer las fiestas. Eso es lo que yo estoy mencionando. A lo mejor hizo esa promoción turística en la FITUR. No sabemos. Pues, lo más seguro es que sí, a eso fueron a promover. Sí, yo creo, yo creo. Pero bueno, es un congruente de que tú estás invitando a alguien a tu casa cuando tu casa no está en condiciones de recibir gente. Bueno, pues sí. Porque si te quedan en tu casa y se te cae una lámina, no es correcto. Al rato en lugar de hacer una promoción, vas a hacer una despromoción. Sí. Porque no te va a ayudar en nada. Gracias. Oye, otro de los reels que trascendió fue el caso del asalto en el cinépolis de Plaza de las Américas. Qué bárbaro, ya no hay seguridad ni para ir al cine a divertirte con tu familia. Esta chica se le ocurrió al baño de manera solitaria y adentro otra tipa con tremendo cuchillón porque no dice la chava, se lo pegó en el estómago y le sacó el dinero de la bolsa. Y el susto, no se lo quita nadie. No, ahí estamos hablando de que hay prioridades de pavimentación, seguridad en todos lados. Pero qué nivel de ladrones existe en este Cancún que te asalten en una plaza dentro de un cinema. Oye, ¿ya no tienen miedo? O sea, no, y las autoridades no sirven para nada. Y es curioso porque ellos estuvieron reconociendo los elementos de la Secretaría de Seguridad. Exacto, acaban de instaurar por el Congreso del Estado el Día del Policía y el reconocimiento. Y tú lees en las redes sociales que se ha vuelto, donde la gente escribe lo que pasa, lees cada narración de personas que han sido vulneradas en sus derechos por los mismos policías, asaltados por los mismos policías, golpeados por los mismos policías. Y encima se le va a reconocer. Y encima no hacen el trabajo. Y hablando de vulnerar derechos, pues, ¿cómo vemos lo del tema de migración en Cancún? De que la cónsul búlgara, o sea, sigue reclamando y exigiéndole a las autoridades mexicanas que le den una explicación del por qué fueron deportados estos 27 búlgaros con todos sus documentos y pasaportes en regla. Además les decomisan celulares, pasaportes. Los mantienen cinco días en paupérrimas condiciones, solamente con agua, casi nada de comida, en un lugar deprimente, hablando de higiene y de condiciones. O sea, es algo que PITUR no va a servir de nada si seguimos así. Porque no es el único caso de Bulgaria en este caso. Por otro lado, se viaja en una comitiva a Madrid de España, hablando de las bondades de México, de México que se llaman de Cancún, de Quintana Roo, en la terminal le dan a la torre. En la mera entrada, en la puerta. En la puerta de entrada, esas experiencias que viven esos ciudadanos de Sudamérica, de España, seguramente regresan a sus lugares de origen y no van a ser nada agradable es contarle a familiares, amigos, lo que vivieron. El trato, ¿no? Tenemos esa parte del aeropuerto, tenemos lo de los taxistas y el Uber, o sea, el tema de la seguridad. Todos estos temas que, ya había dicho, contrastan con la promoción turística que están haciendo. Pero aparte, lo que pasa es bajar en el aeropuerto, se ha acentuado en los últimos años. ¿Por qué no? Yo fui víctima de, y puedo dar fe del abuso de las autoridades migratorias, porque yo lo sufrí. Yo también estuve en ese cuarto. Ah, sí existe. Sí existe, sí existe, sí existe, y no es nada agradable, tiene pésimas condiciones sanitarias y condiciones insalubres. Insalubres, totalmente. Y es lamentable, es lamentable que suceda esto. ¿Y el aeropuerto sigue dando de qué hablar? Y con quién quejarte, ¿no? De hecho, es noticia y nadie nace nada. Bueno, yo por lo menos siento una impotencia al escuchar este tipo de cosas. Claro. Imagínate toda la gente que ahorra un año para venir aquí, o no sé cuánto, ¿no? Sí, porque estas mismas personas ya estaban en casi seis mil euros por persona, entre boletos, reservaciones de hotel, porches y todo, que tenían ya preparado y previsto para sus vacaciones, y resulta ser que fueron regresados. Y el maltrato, aparte, ¿no? O sea, que son víctimas todos ellos, y no son los únicos, y lo más seguro es que siga habiendo, oh, que haya video y evidencias, porque todo mundo sube su evidencia ahí y no hace nada. Lamentable, lamentable. ¿De educación, Johnny? Pues, lamentable igual. Sí, mira, a partir de la pandemia, pues, bueno, más bien durante la pandemia, hubo un esquema educativo muy diferente, ¿no? En vez de ir a estudiar en las aulas, pues todos nos quedamos en la casa, estudiando en línea. Habían tres segmentos que, muy marcados, ¿no? O sea, los primeros que eran todos los días en línea, otros que solamente iban de tres a cinco, bueno, de dos a tres días a la semana en línea igual, y otros que de plano no asistían a las claves. O sea, y este porcentaje, que es el 20%, pues, realmente tuvo un rezago importante, un rezago notorio, ¿sabes? Educativamente hablando, y que obviamente, pues, son las bases de la sociedad, ¿no? Son las bases de Quintana Roo. Por supuesto. Y obviamente, pues, es un tema que se tiene que estar trabajando. Bueno, ya están haciendo los análisis de todos estos alumnos que necesitan componer esa brecha educativa, pero aún así, o sea, son temas, los que estamos viendo, que simplemente están dejando una mancha fea en el estado, y especialmente en Cancún. Creo que en Quintana Roo igual menos del 50% de las escuelas tienen internet. Sí, sí, menos del 50%, sí, bueno, algunas prácticamente son las escuelas rurales, ¿no? De los poblados que no tienen ese alcance, y, bueno, los que tuvieron alcance debido a la pandemia, era la primera vez la mayoría que estaban detrás de una computadora, y obviamente se sientan atrás de algo que en su vida han tocado, sí les costó mucho trabajo. Sí, incluso los que estaban en línea, pues, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo que están en las aulas. Sí, claro. El contacto directo con los profesores ayuda mucho. Por supuesto. Claro, incluso hubo muchos maestros que no tenían ni idea de cómo hacer una computadora, se enfrentaron a una computadora. Sí, simplemente lo que les daba para trabajar y ya, pero para dar una clase es complicado. Yo lo que más escuchaba era que los profesores sabían más que los alumnos. O para mí, quizás en las ciudades, pero en la medida de las comunidades no hay. Bueno. O sea, hay comunidades que, si Carreo Fuerte con la zona maya, que en su vida habían tenido una computadora, y Ponte a enseñar a aquellos que incluso hablan maya, y yo no veo ni una computadora que haya que se traduzca en maya ni nada. Pero no solo se traduce en la cuestión de la educación, sino también cómo viven realmente. Ah, no. Son varios factores que influyen en eso. Sí, exacto. Pues digo, o sea... Pero, ¿cómo hacer que esas personas se muevan o les cambie su modo de vida si ya están acostumbrados? La educación juega un papel importante, ¿no? Y los gobiernos juegan un papel importante porque la obligación de los gobiernos es llevar la educación a todos los rincones de Quintana Roo y de México y del mundo, ¿no? Pero vemos que hay casos que no como en este, ¿no? Sí, pues se dio una semana muy interesante la noticia, Claudia. Súper interesante. Ahí el público no deje de ver los riles. Todos seguimos, seguimos con los riles del ingeniero Mario Villanueva. Son muy interesantes. ¿Otra cosa que quieras agregar, Sergio? No, porque además es una semana muy interesante de noticias. A ver qué pasa la que viene con el tema Uber, porque todavía está en veremos. El Instituto de Movilidad tiene que ponerse las pilas, el Congreso del Estado tiene que ponerse las pilas y todos aquellos que están involucrados en este tema. Porque de lo contrario, la publicidad mala va a seguir saliendo. Pero, pues, sin duda alguna, no se pierdan el video y los riles de Mario Villanueva Madrid. Súper interesante. De cómo vive hoy en su casa, que es su prisión. Y está muy interesante la entrevista. ¿Sí, Marta? Pues nada más que decir que se cuiden. Se cuiden porque este frente a frío realmente nos va a dejar varias llovias durante varios días. Y abríguese. Abríguese, que tomen las precauciones también. Y cuídense si van al cine. Bueno, nos despedimos. Fue una semana muy productiva, ¿no? Esperamos que nos sigan viendo desde la casa, desde el trabajo, del rincón que sea nos esté viendo, si nos está viendo aquí o hasta el otro lado del mundo. Buenas tardes, hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.